Nos encontramos en la localidad de Opendor y estamos con José. Lo habíamos cruzado durante la semana en su rastrojero en la intersección de la ruta 192 y 7 y cuando nos dijo que estaba en Opendor, obviamente nos movimos hasta acá para poder hacerle una entrevista. José, ¿desde cuánto hace que tenés el rastrojero? Sí, aproximadamente 4 años. ¿4 años? ¿Lo usás todos los días? Todos los días lo utilizo. ¿Para qué lo utilizás? Para ir y venir de Luján, acá a los negocios. Muy bien, ¿lo cargas con mercadería? Sí, a veces lo cargo. ¿Hacés algún viaje habitualmente? No, no. Hasta ahora no he podido hacer ningún viaje. ¿No has viajado todavía como para irte de vacaciones ni nada? No, no, todavía no. ¿Tiene el motor original? Original, sí, sí, sí. ¿Qué modelo es? 67. 67, lo tenés de hace 4 años, pero a nosotros nos llamó la atención que lo tenés equipado como si fuera un vehículo militar, digamos, pintado de verde mate. Era de un militar. ¿Era de un militar? Era de un militar y yo se lo compré. ¿Mirá vos? Sí, sí, sí. ¿Cuando vos agarrás y salís a la calle te preguntan algo? ¿Cuándo lo ven de esta manera? Te preguntan, sí, te preguntan. Y eso que yo le saqué cosas que tenía, los accesorios que tenía que le saqué todavía. Que era más militar todavía que ahora. Era más militar, sí. Lo podemos ver por el costado, a ver cómo está equipado. Ahí tiene unos tubos ahí costado, una pala, tiene ruedas tipo pantaneras, la batería ahí ahí costado, obviamente. Cargado de mercadería, tiene un negocio de artículos de limpieza acá en Open Door. Todo verde mate, bien al estilo militar está. Bien militar, sí. ¿Lo usás con la familia también para salir o digamos para...? Sí, 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 con la familia sí. ¿Qué es lo que te dice la gente cuando te ve con este vehículo por la calle? Sí, la gente, viste cómo es, se quedan a mirado porque son vehículos ya antiguos y bueno, les gusta, les gusta cómo está, les gusta cómo anda, hay que se armarse y eso. ¿En algún momento te han dicho lo vendés? Sí, varias veces, sí, 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 como ponele cuatro o cinco veces ya listo para venderlo y no lo he querido vender. Es decir que llama la atención y hay gente que... Sí, sí, sí. Y el tema es, ¿vos lo querés vender? No, ahora no, ya no. Yo lo quería vender, pero en un tiempo, ya ahora no. ¿El consumo de combustible? Por semana yo vengo de Luján a acá a Open Door y hago algún recorrido, más o menos 300 pesos de gasoil. ¿Por semana? Por semana, por semana. ¿Es decir que es económico en el combustible porque lo usás todos los días? Súper, súper económico, súper. Él gasta como una motita, gasta. Cuando agarra y te dicen si lo vendés, si en algún momento tuviste ganas de venderlo, ¿por qué no lo quisiste vender? ¿Por una cuestión económica o porque le tomaste un cariño especial? No, 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 por un cariño especial, por un cariño especial, por eso motivo no lo vendí. Bueno, en un momento ya estaba acá sin venta, ya prácticamente vino el hombre a traerme el dinero y todo, y cuando íbamos a hacer el negocio le dije, no, no se lo vendo. El hombre me miraba con cara, viste, diciendo, ¿qué pasó? No, no se lo vendo, no. ¿Te tocó la fibra, digamos? Sí, totalmente, sí, totalmente. Vamos a dar una vueltita por acá, el vehículo, ahí está, tiene algún filtro ahí al costado, tiene unas insignias, el caballito ahí, la bandera argentina, bien argentino, digamos, en el sentido de que por lo menos de prestación de servicios para el ejército, como era el dueño anterior. Sí, 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 era así, él lo tenía para eso, incluso tenían otros accesorios, más que yo después se los voy a poner, porque ahora estamos poniéndole cositas, y bueno, también tuvo en su época, estuvo en el garage también. ¿En el programa del garage? Sí, en el programa tal, el... Mire usted, nosotros en el galpón del rastrojero, y este ya fue protagonista del garage, así que seguimos más o menos una misma línea. Sí, 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 incluso tengo el tanque de la Segunda Guerra Mundial, que se lo tengo que poner, que se lo voy a incorporar también. ¿Como insignia, digamos? Sí, 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 de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense cómo está, ahí, muy bien paradito, vistoso, y obviamente cuando vas en la ruta, algún bocinazo también recibirás. Sí, 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 la gente te saluda, qué sé yo, ahora lo hemos hecho más con, entre rastrojeros, en Luján también, en los cuantos, qué sé cuál, lo encontramos, bocinas, saludos, qué sé yo, sí. Y por ahí te sigue alguno en la ruta que te cruza, como el avispón verde que el otro día te corría de atrás hasta que te pude alcanzar. Sí, 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 hasta que me alcanzó, sí, 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 tenía una muy buena máquina que me alcanzó. Y bueno, y bueno, hacemos algo por el rastrojeros, y mientras nosotros hablamos, acá está Mauro mirando el motor que le alcanzamos de conseguir para el Vengador, que es un Indenor X de 3, de 90 caballos de fuerza, así que va a andar muy bien en los rallies. Así que José, muchísimas gracias por tu atención, felicitaciones por la máquina que tenés. Bueno, por favor, gracias a ustedes que se han tomado la molestia de venirme a ver. Muchísimas gracias. Muy bien, será hasta luego entonces. Hasta luego. Gracias.